Música Acércate a mí y oír a mi corazón contento a la piel como un borrero la noche es azul con mi castilla ya encima ha encendido su faro un mejor sus besos de doble que cada uno ha de ser culpable en la noche que insiste a querer que brinda el amor a ser recatezada el reto de un sueño no revivirá corre, corre, marcarlo a por un río de Chión que en el canto de las obras surgirá mi confesión Soy una estrella del mar que hoy me tiene su alma para untirse en tus ojos y en tu luz de tus labios y rojos holgando al mar y de ti no daré soy una estrella del mar que hoy se pierde a pasar sin aboto de mi corazón en la luna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de arrodillar tus pies para amarte y morir con la luna El cielo y el cielo va a cantar, hay un diesel en tus ojos y en el globo y en tus brazos y rojos, por llegar a tu alma mi destino valer, una iglesia en el mar que hoy se fiesta sin amor ni fortuna, y en los capítulos de esta noche no es una, solo quiero vivir de rodilla en tus pies, por amarte y morir. ¡Bravo!